Oye, este, decirles que realmente sí y lamentablemente no acompañarlos, no estar con ustedes en la comida navideña. Tuve que sacar ahí responsabilidades, ¿no? Que me alejaron de Tijuana. Más sin embargo, ya saben que hay mucho este, mucho precio. Eso está bien, yo les deseo que tengan una buena navidad. Sobre todo salud, yo les decía hace rato. Y todo lo mejor. Ahora sí, a solas, díganos. No, hermanos, ya sí nos puede dar la postura sobre este tema que ha causado tanta polémica, la ley de aguas. Y que se habla de que se privatiza y que ahora se corta el agua. A ver, quien dice que se privatiza, mienten. Porque el agua no se puede privatizar, de entrada. No es un elemento que se pueda privatizar, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es, estamos nosotros de una manera muy responsable fortaleciendo nuestro estado para que quienes tienen agua y quienes a su vez también no tienen y quienes sigan llegando a Tijuana en su momento la tengan. Su vez también creo yo que es muy importante el decir que desde 1969 no había una reforma importante a la ley de agua. Hacía ocho años que la tarifa estaba inmovible. Porque si nosotros revisamos lo sucedido en esos ocho años, nos damos perfectamente cuenta que hay factores muy importantes, sobre todo económicos, que inciden fuertemente en el costo del agua. E inciden fuertemente en las comisiones del agua. Es por ello que era importante metropolizadas. Ya en este momento las comisiones del agua metropolizadas no son las únicas que existen en la República Mexicana. Hay otros estados que ya metropolizaron su agua, digo, sus comisiones. Esa es la ruta. Esa es la misma recomendación que nos ha dado CNA, la metropolización. Porque aparte de poder administrar mucho mejor las comisiones del agua, de esta manera tenemos acceso a fondos que de otra forma nunca hemos tenido. De entrada a fondo la metropolización, pero también a fondos de corte internacional. Llenar mucho ellos a fondo perdido, a fondos nacionales y obviamente no. Fortaleciendo las comisiones tenemos la manera y la forma de poder renegociar los créditos que por muchos años las comisiones tienen en mejores condiciones. Pero lo importante es el servicio. Lo importante es que los jacalefenos tengan agua. Lo importante es que sigamos construyendo un estado competitivo. Un estado que no nos falte el agua. Un estado que a pesar de 120 años de la peor sequía, podemos estar seguros que eso no va a ser un inhibidor de la vida personal del ser humano, pero tampoco un inhibidor de la economía de Baja California. Un estado sin agua es un estado no competitivo. Un estado no competitivo es un estado donde no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay empleo. Necesitamos tener agua para la gente y también tenemos que tener agua para quienes tienen sus comercios, sus empleos. Y tenemos que tener agua para a su vez también seguir convenciendo a quienes buscan las mejores condiciones en el mundo de que aquí en Baja California van a tener garantizada su agua. Yo he estado trabajando fuertemente desde el primer día como gobernador en el tema del agua porque es un tema de los principales que tenemos. Hemos estado trabajando fuertemente y ustedes saben que estamos ya a punto de iniciar la construcción de tres plantas de salinadoras más. Tres porque la cuarta ya la pusimos en funcionamiento que fue la de ceros. Y a su vez también esto va a querer de una inversión importante. Porque ¿de qué nos sirve tener el agua si las redes de conducción no son las adecuadas? Tenemos redes de conducción de agua de 50 años de antigüedad. Tenemos redes de 30 años de antigüedad. Entonces, si tenemos el agua y las pasamos por las redes y las redes no aguantan esa agua, yo repito, ¿de qué nos sirve tener esa agua? Entonces, tenemos que resolver todo esto que les platico y lo estamos resolviendo. Yo estoy tomando decisiones muy difíciles, muy complicadas. Decisiones que políticamente a su vez también las toman y lo toman uno como rehén político, pero estoy haciendo lo que tengo que hacer con mucha responsabilidad y me arbo de valor porque a mí me eligieron gobernador para resolver los problemas de Baja California. Y es lo que estoy haciendo, estoy resolviendo los problemas de Baja California. Y es por ello que, en la entrada, pues el agua ya no será factor. A ver, voy a continuar. Hace ocho años no se había movido la tarifa. La devaluación del peso. El costo de la gasolina. ¿Qué más le podemos poner ahí? La energía eléctrica. Los salarios. Se han permanecido igual. No había un impacto. A mí me sorprende, por ejemplo, por ahí leer algunos comentarios que hoy es que, oye, es que no, pues que nos oponemos a que hay un incremento en el agua y se metropolice. Yo le pregunto a cualquier empresario que nos diga cómo se le puede hacer para, en un negocio, no actualizar sus costos, teniendo margen de utilidad, si en ocho años no se ajustan. Habiendo devaluación, habiendo combustibles caros, habiendo energía cara, habiendo muchas cosas. Eso es lógico. Lo que pasa es que yo he tomado la decisión de tomar el toro por los cuernos en muchos temas importantes que son importantes y que hay que resolver y que por muchos años no se habían tomado. ¿Por qué? Porque a su vez también tiene riesgos políticos. Yo no estoy aquí para que en este momento todo el mundo hable bien de mí. Es imposible que todo el mundo hable bien de mí. Pero ¿saben qué quiero yo? ¿Realmente qué quiero yo? Que cuando yo me baña, sí hable bien de mí. Que digan que yo hice el mayor de mis esfuerzos para dejar un Estado muy bien construido. Lo elemental cuando menos ya he hecho. Una iniciativa para reformar el sistema legal de este cargo. ¿Lo hicimos? ¿No? Bueno, pero eso que mencionas también le pega a la gente. La gente ya paga aumento en el combustible de manera directa. No le suben mucho el salario. Como para soportar más incrementos. A ver, sí lo puedo entender y lo entiendo. Pero a ver, ¿qué es más caro? Hacer todos un esfuerzo para, como sociedad, construir un Estado donde se nos garantice en este caso el agua. O seguir así y a su vez también previendo un servicio malo. Y a su vez también no teniendo cómo atender a la gente y menos el crecimiento que tiene nuestro Estado. Esto que acabo de hacer o que hicimos se dio derecho hace mucho tiempo. Hace muchos años se dio derecho esto para no dejar que se acumularan todos estos factores inhibidores de la vida humana y de la economía. Entonces, si no lo hacemos en este momento, iba a ser peor para todos nosotros. Peor para todos nosotros. No son decisiones fáciles. Créanme ustedes que no son decisiones fáciles. Son decisiones muy difíciles. Yo soy una persona muy sensible a las necesidades de las personas, de la gente. Ustedes perfectamente lo saben, me conocen. Más sin embargo, de no hacerlo, en vez de provocar un bien, provocamos un mal, mis amigas y mis amigos. Entonces, plantas desalinadoras. Tenemos que tener líneas de conducción. Tenemos que tener metropolitación para gestar a recursos. Recursos que en este momento no tenemos. No podemos garantizar un crecimiento sostenido a través de los recursos federales, sino argos federales. Un presupuesto que se ha acotado. Entonces, mis amigas y mis amigos, pues he tomado decisiones muy importantes. Decisiones a su vez también que me preocupan muchísimo, pero son las mejores decisiones. Y estoy seguro que puedo tomar en este momento la responsabilidad que tengo como gobernador. Queremos un estado que provoque bienestar a las personas, que nos atienda la salud. Un estado competitivo, la inversión, el empleo. No se nos puede caer. Somos un estado, pues este, digamos, atractivo a la migración. Tenemos que hacer un doble, un triple esfuerzo que muchos otros.